¿Qué han oído eso de el bloqueo no existe? Eso es un invento del gobierno cubano para justificar lo mal que lo hacen, básicamente. El bloqueo a Venezuela no existe tampoco. Lo que existe es una gran corrupción y todo el dinero se lo han llevado Maduro y sus amigos para su casa. Lo han oído muchas veces, ¿verdad? Leemos un tuit. En este caso es Rafael Correa, ese presidente de Ecuador perseguido, lawfare a lo grande, como lo sufrió Lula y que está exiliado en Europa. Dice, ¡ah! No ha sido el modelo. ¿Quién lo diría? Porque el Congreso de Estados Unidos reconoce que las sanciones contra Venezuela causaron crisis económica inmigratoria. Y dice Jorge Arreaza, A confesión de parte, relevo de pruebas. Las instituciones estadounidenses reconocen que aplicaron sanciones y bloquearon la economía venezolana para desalojar a Maduro. Admiten que fallaron en su objetivo y produjeron una crisis económica sin precedentes. Ah, no era el sistema que no funcionaba, no era la corrupción interna que generó millones de migrantes. Ah, y esos millones de migrantes, ¿no era la culpa del sistema que no funcionaba? Habría que agregar, habría que agregar, que también generaron muertes, enfermedades, sufrimiento, afectación de los servicios públicos, pobreza y un sinfín de consecuencias. ¿Valiosas confesiones para que la Corte Penal Internacional las incorpore en el caso Venezuela? Y después dice que el sistema no funciona, que es un sistema fallido, que el comunismo, el comunismo que no funciona, que el comunismo es pobreza, hambre, miseria y necesidad. Lo mismo que el caso de Cuba, lo mismo, y Nicaragua también, que la dictadura, o sea, todo el que no se doblegue a las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos, todo el que no le ponga cara, le enfrente a la política de Estados Unidos, es dictadura, es un dictador. Y los países con pueblos dignos, patrióticos, que defienden un proyecto revolucionario que trabaja en favor de las mayorías, no de las oligarquías, ni del imperialismo, pues esos son estados fallidos, no funcionan, claro, pero no hablan de la guerra económica, de los bloqueos. Los bloqueos, hay que decir que, bueno, que Estados Unidos, con su poder hegemónico, el control todavía hoy del dólar, que es que ahí a través de eso chantajean a los pueblos y a los gobiernos, pues, bueno, hay pueblos que dicen que no, que se acabó. Y el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, el pueblo bolivariano y revolucionario, que es mayoría, y lo demuestra en cada elección, cada proceso electoral, pues dice, esta es nuestra revolución y la vamos a defender. Y hay leyes, hay leyes, y hay que decirle a este señor John Kirby, este de Departamento de Estado, que Venezuela es un país también de leyes, y hay una democracia participativa, hegemónica. Una democracia que es, bueno, no existe en América Latina y el Caribe, es otra como esa. El país que más elecciones ha celebrado hay, y no puedo hablar de partido único, hay no sé ni cuántos partidos en Venezuela que participan en las elecciones. Y, ¿qué pasa? Que eso hay que... ¿no te gusta eso tampoco? No, porque ellos prefieren el partido único que tienen ellos, con dos marcas de jabón, pero es el mismo jabón. Es un descaro, es un descaro total y es un engaño, y ahí están también, dentro de ese engaño, los medios de manipulación y desinformación masiva, que controlan ellos, al servicio de ellos. Y a los pueblos, pues no le queda otra que, bueno, un poco mirar a su alrededor, poder coger fuerza y en esta etapa tan difícil, esta coyuntura tan complicada, pues ponerse del lado de la justicia, de la verdad, de la soberanía, de la independencia, de la dignidad como pueblo para enfrentar a este monstruo que en su decadencia, pues está intentando mantener un poder, un poder que poco a poco tiene que ir desapareciendo. ¡Gracias!